Parala, parala Yai Al callao Mayagüe Suelta el palo Suelta el palo pa' toda esta gente Déjeme decirle que esto es un palo Y ustedes la van a cantar con nosotros Es para ustedes y es para ti mami Tú lo sabes Lo único Yo, yo De la biografía Te pones atención Cuando bailas así Me pones mal a mí Te pones mal a mí No lo puedo resistir Te quiero sentir Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Te quiero asomarte Yo Te quiero sentir Me pones mal a mí Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero perrearte Perrearte, asustarte Perrearte 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 Asustarte No lo puedo resistir Cuando bailas así No me cabe duda De que tú Estás ternura Dale para mí Mueve tu cintura L2 quiere probar tu sabrosura Tu movimiento es hermoso Por un poco escandaloso De tan solo vente Me pongo furioso Ven y más fíjame Como un rato Ven mamacita Mi siente mijo Me pones en tensión Con el que tú Me pones mal a mí Me pones mal a mí No lo puedo resistir No te quiero asomarte Yo Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Te quiero asomarte Yo Te quiero sentir Me pones mal a mí, me pones mal a mí, no lo puedo resistir, porque quiero perrearte, perrearte, asustarte, perrearte, asustarte, perrearte, asustarte, todo lo puedo resistir. Dale merea, maiculea, traquetea, sobetea, piroquea. Toma, toma. Me pones mal a mí, me pones mal a mí. Dale merea, maiculea, traquetea, sobetea, piroquea. Tú eres una pera, eres una bacholera. Ahora por este lado. Dale merea, con mi cuerpo juega. Véngase, nena, sacude tus caderas. Dale morena, con mi cuerpo juega. Véngase, nena, sacude tus caderas. Sacude tus caderas. Véngase, nena, sacude tus caderas. Sacude tus caderas. No pones en el sol. No te bailas así. Te pones mal a mí. No lo puedo resistir. Te claro que no pones fuerte yo. Te quiero sentir. Te pones mal a mí. No lo puedo resistir. Te claro que quiero asustarte yo. Te quiero sentir. Perrearte. 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 Por un parte. Perrearte. Toma, toma, toma. No lo puedo resistir, mundial. Tra, tra, tra. Perreo, tra, tra, tra. Ya que otra. Tra, tra, tra. Pedreo íbate, tra, 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 tra. Juego a la voz. Baby, hija, tra, tra. Juego a la voz. Tra, 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 tra. Ya que otra. Tra, 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 tra. Tra, tra, tra. Porter, tome, lacked,Up. Oye, vaya conmigo. Solo conmigo. Y verás que te va a cruzar y te va a encantar No te desquites y no lo pienses más Baila conmigo, baila conmigo Que te va a cruzar y no lo vas a olvidar No pierdas tiempo Ay mamacita, tú baila me quita No te digas que mi cuerpo te necesita Nunca había visto mujer tan bonita Y lo que quiero es comerte la complejita Quiero perrearte, quiero azotarte Quiero desnudarte para castigarte Quiero perrearte, quiero azotarte Te juro que vas a enchularte Oye, tú me dices Baila conmigo, baila conmigo Hazlo conmigo Y verás que te va a gustar y te va a encantar No te desquites y no lo pienses más Baila conmigo, baila conmigo Hazlo conmigo Que te va a gustar y no lo vas a olvidar No pierdas tiempo No pierdas tiempo Tra, tra, tra Sigue bailando Dale hasta abajo Yo te estoy viendo Tú sabes quiénes son Sayon Guileno Que si tú sabes quiénes son Los verdaderos Puñeta, los verdaderos Sayon Guileno Yo me voy ahora Motivando a la yard Pero antes de irme yo quiero que todo el mundo me grite al callao' puñeta Yeah Yo, yeah Basta mi gente payagüe Yeah, yeah, yeah Los queremos Yeah Tú sabes cómo es Ja Tú sabes quiénes son Que si tú sabes quiénes son Yo, yo te estoy viendo ¡Gracias!